Música Muy queridos hermanos hagamos resonar en nuestra alma el Salmo 97 versículo 1 al 2 El Señor da a conocer su victoria Que hermosa palabra para nuestra vida Dios nos da a conocer su victoria Él pelea por nosotros Y no solo nos muestra su victoria Sino que a todas las naciones revela su poder En tu casa todos verán el poder que tiene Dios Y con esta palabra quiero abrazar las almas de nuestros seres queridos Luis Ángel Urjuela Guerrero Álvaro Piñeros Patiño 6 años Miguel Ángel Delgado Cicero 20 meses Hernán Landines Quijano 4 años Jesús Cifuentes Efraín Arroyo Rosario Álvarez 10 meses Blanca Elvira Borda Torres 11 meses Paulino Díaz Sánchez Jaime Díaz Flores Y todas las almas que descansan en tu paz Te pido Dios la sanación de los enfermos La libertad de los oprimidos por el diablo La provisión para los que hoy pasan necesidad Coloco en el altar de nuestro santuario De vida que le consigue a Fiorella Piñeros Felicidades hoy en tus 13 añitos princesita María Fernanda Landines en Texas Felicidades José Luis Mapula Felicidades Dora Luz Treviso Felicidades En Chihuahua México Dios les bendiga Y con estos sentimientos de gratitud Iniciemos esta celebración que preside Nuestro querido Padre Alex Aquí estoy Señor Pidiéndote Me enamores Llévame al desierto Háblale a mi corazón Pronuncia mi nombre Señor Háblame amado mío Quiero escuchar Cuáles son tus caminos Quiero entender Cuánto esperas de mí Háblame Señor Enamórame de ti En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo Resucitado El amor de Dios Nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Amadísimos hermanos Y amadísimas hermanas En Cristo Jesús Bienvenidos a la celebración De la Santa Eucaristía Hoy le pedimos al Señor Con toda el alma Y con todo el corazón Que la fe Que tú y yo tenemos No sea una fe muerta Si no sea una fe viva Por las obras que hacemos Por cómo nos comportamos Por cómo luchamos Para mostrar la fe Que tenemos en Dios Les invito Para que oremos Con el alma Y con el corazón En esta Eucaristía Pidiéndole esa gracia A Diosito nuestro Señor Y vamos ahora A pedir perdón Por nuestros pecados Y mientras pedimos perdón Recordemos Con el corazón A todos aquellos Por los que oramos En esta Santa Eucaristía Por todos los que han partido A la vida eterna Por sus familiares Para que tengan consuelo Oramos por los hogares Por los matrimonios Oramos por los niños Y por los jóvenes Oramos por nuestro país Colombia Para que el Señor Nos bendiga grandemente Oramos por la economía Oramos por las empresas Oramos por trabajo Para las personas Que lo necesitan Oremos de una manera especial Por todos aquellos Que cumplen años En este día Para que el Señor Les bendiga Y les guarde Y mientras que pedimos perdón Recordémoslos En el corazón Y digamos juntos Yo pecador me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Y que Dios Todopoderoso Y Eterno Tenga piedad Y misericordia De todos nosotros Nos perdone el Señor Nuestros muchos pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Ten piedad Señor De nosotros Ten piedad Señor De nosotros Cristo Ten Piedad Cristo Ten Piedad Ten Piedad Señor De nosotros Ten Piedad Señor De nosotros Oremos O Dios que prometiste Habitar en los corazones Rectos y sinceros Concédenos Concédenos Por tu gracia Vivirte tal manera Que te dignes Habitar siempre En nosotros Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Y ahora mi querida familia Escuchemos con atención La palabra de Dios Para este día Lectura de la carta Del apóstol Santiago ¿De qué le sirve a uno Hermanos míos Decir que tiene fe Si no tiene obras? ¿Es que esa fe Lo podrá salvar? Supongamos que un hermano O una hermana Andan sin ropa Y faltos de alimento diario Y que uno de vosotros Les dice Dios Os ampare Abrigados Y llenaos el estómago Y no les dais Lo necesario Para el cuerpo ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe Si no tiene obras Por si sola Está muerta Alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Enséñame tu fe Sin obras Y yo Por las obras Te probaré mi fe Tú crees Que hay un solo Dios Muy bien Pero eso Lo creen también Los demonios Y los hace temblar ¿Quieres enterarte Tonto De que la fe Sin obras Es inútil? ¿No quedó justificado Abraham Nuestro padre Por sus obras Por ofrecer A su hijo Isaac En el altar? Ya ves Que la fe Actuaba en sus obras Y que por las obras La fe llegó A su madurez Así se cumplió Lo que dice Aquel pasaje De la escritura Abraham Creyó a Dios Y esto Le valió La justificación Y en otro pasaje Se le llama Amigo de Dios Veis que el hombre Queda justificado Por las obras Y no por la fe solo Por lo tanto Lo mismo que un cuerpo Sin espíritu Es un cadáver También la fe Sin obras Es un cadáver Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso quien ama De corazón Los mandatos Del Señor Dichoso quien ama De corazón Los mandatos Del Señor Dichoso quien teme Al Señor Y ama de corazón Sus mandatos Su linaje Será poderoso En la tierra La descendencia Del justo Será bendita Dichoso quien ama De corazón Los mandatos Del Señor En su casa Habrá riquezas Y abundancia Su caridad Es constante Sin falta En las tinieblas Brilla como una luz El que es justo Clemente Y compasivo Dichoso quien ama De corazón Los mandatos Del Señor Dichoso El que se apiada Y presta Y administra Rectamente Sus asuntos El justo Jamás vacilará Su recuerdo Será perpetuo Dichoso quien ama De corazón Los mandatos Del Señor Tu palabra Es vida Y es verdad Tu palabra Es vida Y es verdad Tu palabra Es vida Y es verdad El Señor El Señor esté Con todos ustedes Y con tu espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria A ti Señor En aquel tiempo Jesús llamó A la gente Y a sus discípulos Y les dijo El que quiera Venirse conmigo Que se niegue A sí mismo Que cargue con su cruz Y me siga Mirad El que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida Por mí Y por el Evangelio La salvará Pues de que le sirve Al hombre ganarse El mundo entero Si arruina su vida O que podrá dar uno Para recobrarla Quien se avergüence De mí Y de mis palabras En esta generación Descreída Y malvada También el Hijo Del hombre Se avergonzará De él Cuando venga Con la gloria De su Padre Entre los santos Ángeles Y añadió Les aseguro Que algunos De los aquí presentes No morirán Sin haber visto Llegar El reino de Dios En toda Su plenitud Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Queridos hermanos Y queridas hermanas En Cristo Jesús Sean todos ustedes Bienvenidos A este momento Que es el momento Del banquete De la palabra Del Señor Donde ustedes Y yo Mi querida familia Nos dejamos nutrir Del mensaje Del Señor Que cada día Trae cosas nuevas Y maravillosas Para la vida nuestra Y durante todos Estos días Hemos estado viendo La gran fe Que tenemos Que tener nosotros En la vida Pero hoy Le vamos a añadir Algo Que el apóstol Santiago Nos recuerda A todos nosotros Una fe Que no tiene obras Es una fe Que no nos sirve Para nada Así de sencillo Una fe Que no tiene obras Es una fe Que no nos sirve Para nada Y va a finalizar El apóstol Santiago Esta lectura de hoy Diciendo Así Como un cuerpo Sin espíritu Es un cadáver Así Una fe Sin obras Es un cadáver Que significa Que está muerta Pero que significa La fe con obras Y la fe sin obras Que significa esto Bueno Nosotros ya más o menos No lo imaginamos Verdad Una fe Con obras Es una fe Es una fe Que trabaja Por lo que cree Es una fe Que si yo creo en Dios Mis obras demuestran Que yo creo en Dios Es una fe Que si yo realmente Creo en el Señor Y yo digo Yo soy católico Yo creo en el Señor Yo creo en Dios Yo creo en mi Salvador Pues mi vida Y mis acciones Tienen que estar De acuerdo A eso que yo creo Tanto 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 Incluso Hasta hacer sacrificios Grandes Por el propio Señor Por nuestro Señor Porque lo dijo el Evangelio De que le sirve a uno Ganar el mundo entero Si pierde su alma Un sacrificio grande Por Dios Y vemos obras Grandes de fe A lo largo de toda la historia Podemos ver Grandes historias de fe Pero hoy El apóstol mismo Santiago Nos recuerda Un momento de fe Muy grande Abraham Creía en Dios Tenía una familia Maravillosa Hemos ustedes Y yo de recordar Que Abraham No podía tener hijos Recuerdan No tenía con su esposa Sara Pero recuerdan Que ustedes Se aparece el ángel A ellos Le dice que van a ser papás Se ponen muy felices Y nace su hijo ¿Y qué pasó con esa historia? Usted imagínese Tener un hijo En su vejez Con su esposa Lo aman Lo quieren Es todo Un hijo es todo En la vida Y luego le dice el Señor Que le ofrezca un sacrificio Y que lleve a su hijo Y no había nada De que sacrificar Recuerdan ustedes La historia Le dijo a Abraham Vete a la montaña Y no lleves nada Que yo voy a proveer Para ti El sacrificio Que tú me vas a dar Y Abraham Empezó a sentir Que tenía que sacrificar A su hijo Por amor a Dios Imagínense en esto Y resulta que Él va llevando A su hijo Y yo recuerdo Cuando estuve viendo Una historia De Abraham Recuerdo que cuando Iba el niño Tomado de la mano Con su papito Iban hacia la montaña Y el niño Y el niño Le dice papá Y que vamos a hacer A la montaña Y el papá Le dice Vamos a ofrecer Un sacrificio A nuestro Dios Y el niño Le dice papá Pero no veo Que lleves Ningún animal Para ofrecer Un sacrificio Y el papá Se quedó callado Y no le contestó Nada al niño Y entonces De pronto Lo volteó a mirar Y le dijo Dios proveerá Y cuando llegaron Allá A ese lugar De pronto Escucha Que el ángel Del Señor Le dice Coloca al niño Sobre la piedra Colócalo Sobre la piedra Y Abraham Empezó a sentir Dolor en su corazón Le empezaron A temblar Sus manos Porque sabía Que le tenía Que entregar La vida De su hijo Y no se guardó La vida Ni siquiera De su propio hijo Por amor a Dios Y cuando estaba A punto De sacrificar A su hijo La voz del Señor Le dijo Detente Abraham Porque no quisiste Ni siquiera Guardarte A tu propio hijo Por amor a mí Vas a convertir En el padre De la fe En el padre De todas las naciones Por eso Abraham Es el padre De la fe Porque incluso Ni siquiera Por el amor A su propio hijo Lo quiso guardar Por amor a Dios Y entonces Volteó a ver Hacia un lado Y había un corderillo Y ese corderillo Fue el que se ofreció En sacrificio Cuando uno Escucha una historia Como esta Uno queda Completamente Anonadado Hasta que punto Es el amor Y la fe De las personas Entonces Que es lo que es la fe No solamente decir Que yo creo en Dios Sino sacrificar Así sea incluso Lo que yo más amo Por amor a Dios Y esa es la verdadera fe En otras palabras Lo que habíamos analizado Todos estos días O lo que les había dicho En unos días anteriores Se acuerdan Que yo les decía Cuando llega un momento De prueba De tentación Muy grande Y yo le digo Señor Voy a vencer Esta prueba Porque tengo Mi familia Y porque respeto A mi familia Por ello Señor Venzo la prueba Ahí está la fe Es una fe Que tiene obras Es una fe Que lucha Es una fe Que se sacrifica No sigo solamente Mis impulsos carnales Sino que me voy A sacrificar Por aquello Que yo amo Esa es una verdadera fe Pero aquí viene Otro momento En que el apóstol Nos está recordando Aquí en la palabra De Dios Si una persona Tú eres un creyente ¿Cierto? Y una persona Pasa a pedirte Una monedita Golpea en la ventana De tu carro Para pedirte Una moneda Porque tiene hambre Porque tiene frío Y tú simplemente Le puedes decir Que Diosito Te bendiga Y que le dice El apóstol No tienes fe Eso es una fe muerta Una fe verdadera Es la que puede ayudar Así sea con algo Pequeñito A una persona Que lo necesita No es que Dios Te bendiga Y que te vaya bien A ver que se puede hacer Yo por ejemplo Lo descubro Diariamente En la iglesia Con las personas Que vienen aquí A la Eucaristía Padre es que estoy pasando Por un momento De mucha dificultad Venga siéntese Vamos a escucharla Desahóguese Regalémosle un tiempito A las personas Dialoguemos un poco Con la gente Escuchemos lo que las personas Tienen para decir Y siempre me siento Todos los domingos A escuchar a las personas Un ratico Y yo sé que con eso Le alivia a uno El corazón a las personas Padre es que de pronto Necesito ayuda De pronto con un mercadito Vamos a darle un mercadito Padre lo que pasa Es que estoy pasando Y de pronto Mi hijo Mi hija No tiene tal o tal cosa Vamos a tratar De ayudarnos Como familia En eso consiste La fe En que nos demos Una mano a todos Y en que nos ayudemos Porque solamente Con creer en Dios No sirve para nadie Entonces aquí viene Una gran pregunta Para todos los que estamos Aquí en esta Santa Eucaristía Vamos Estamos ahorita Ya hoy Estamos aquí En este día Empezamos febrero Ya vamos empezando Ya vamos caminando En febrero Ya vamos casi dos meses De este año En estos dos meses Que han transcurrido De este año Pregúntate a ti A cuantas personas Tú Les has colaborado Y les has dicho Por amor a Dios Voy a hacer esta pequeña obra Para alguna persona En necesidad Por amor a Dios Voy a ayudarle a esta persona A esta familia Por amor a Dios Voy a hacer algo bonito Por alguien que lo necesita Porque muchas veces Nosotros le pedimos Mucho a Dios Señor por favor Bendíceme Señor Que tenga trabajo Señor tal cosa Tal otra Y estamos en una constante Peticiones a Dios Pero resulta Que somos muy Pero muy egoístas Algunas veces No hay personas Muy pero muy generosas También Pero muchas veces Hay otros que no Hay otros que les cuesta mucho El ser generosos El ser caritativos El ayudar El dar una ayudita A una persona Que lo necesita El ayudar a una persona Escuchándola Si usted tiene la posibilidad De darle el trabajo A alguien De hablar con alguien Para ayudarle a otra persona Nunca nos neguemos A ser buenas personas Eso es lo que es Una fe verdadera Ayudar siempre Servir Estar siempre en disposición De ayudarles A las otras personas Un sacrificio Porque requiere nuestro tiempo Requiere de que De pronto usted tenga Que parar un momento Lo que está haciendo Y hacerle un favor A alguien Pero muchas veces Somos tan mezquinos Es que yo no tengo tiempo Es que vivo muy ocupado Es que vivo muy ocupada Y tenemos que empezar A salir de estas cosas Para servir Como Diosito quiere Que nosotros sirvamos Y esa es la verdadera fe ¿Cuántas veces Solo por un gesto De caridad Le podemos mostrar El amor Y el cariño De Dios A las personas Y a eso es a lo que Todos ustedes Y yo estamos llamados Entonces A vivir nuestra fe Pero a vivirla Con propósitos Con obras Venciendo y luchando Y sacrificándonos Por aquellos Por aquellos Que nosotros Amamos Pero como yo digo Si muchas veces No nos sacrificamos Por los que amamos ¿Cómo podremos Nosotros ayudarle A aquellos Que nosotros No conocemos Aquella persona Que lo necesita Jamás va a pasar Si por ejemplo Usted es una persona Supremamente malgeniada Y todo el tiempo Grita Y todo el tiempo Trata mal Y todo el tiempo Son peleas en su casa Y trata mal A sus hijos Si usted no respeta Ni a su propia familia ¿Cómo podremos Nosotros respetar Amar y querer A las otras personas Que no conocemos? Es que eso es algo ilógico Por eso la verdadera fe Es un sacrificio Oiga Yo tengo mucha rabia Y malgenio Todo el tiempo Pero ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué ocurre con mi vida? Hago un autoanálisis de mí No para juzgarme duro Y para decir Es que yo soy malo Soy mala No Uno para eso No se examina Uno se examina Para decir ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué? Yo vivo como con tanta rabia Todo el tiempo ¿Qué ocurre en mí? ¿Qué me está faltando En la vida? Que no me deja ser feliz Que no me permite experimentar El amor de Dios ¿Qué está ocurriendo? Y entonces uno se examina Y uno dice Oiga de verdad Oiga estoy pasando por esto Ah ya sé Esto me está sacando Como la rabia La ira constantemente Vamos a intentar cambiar eso De alguna manera Vamos a ir a la iglesia Vamos a orar Vamos a visitar el Santísimo Vamos a empezar a leer La palabra de Dios La vida de un santo Lo que sea Pero tenemos Tenemos que ponernos Nosotros En un ejercicio Constante De mirar ¿Cómo puedo yo De verdad Ejercitar las obras De la fe Que Dios me está pidiendo A través del apóstol Santiago Las verdaderas obras Yo he encontrado Alguna vez un muchacho Que vino a hablar conmigo Se puso a hablar Y hablamos un rato Y después el muchacho Me dijo Padre Pero sabe una cosa A mí Yo porque ya Yo no A mí no me gusta Venir a la iglesia Hoy decidí venir a la iglesia Porque yo quería hablar Con un sacerdote Y le dije Bueno pues hablemos Y nos pusimos a charlar Y después me dijo Yo Padre Yo no me gusta Venir a la iglesia Porque mi mamá Va a la iglesia Todo el tiempo Y mi mamá Es la mujer Más mal geniada Mal hablada En la casa Y yo quedo sorprendido Padre Yo digo Si una persona Va a la iglesia ¿Cómo puede venir a la casa Y gritarnos Tratarnos mal Eso el padre Le habla mal a mi papá Y dijo Y yo por eso Padre Yo a la iglesia No voy Entonces mire Yo creo Que es importante Que nosotros hoy A través de lo que el apóstol Nos está diciendo Empecemos a mirar las obras Pero recuerden Que las obras No es solamente dar Sino también actuar ¿Cómo me comporto? Yo creo en Dios Soy un cristiano católico Soy una cristiana católica Yo vivo mi fe Pero la fe para vivirla La hay que mostrarla Y la muestro Con mi forma de ser Con mis actitudes Con mis acciones Hay momentos En que uno si Tiene que ponerse serio Serio, enérgico En algunas situaciones De la vida Pero tiene que uno Darse cuenta Si esa es una constante Si usted todo el tiempo Está con rabia Con mal genio Con ira Todo el tiempo Está hablando mal Y todo el tiempo Está gritando Ya eso no es un momento Esto ya es algo Que está pasando Con la vida De ustedes Y le tenemos Que pedir al Señor De todo corazón Que nos permita Vivir nuestra fe Pero con las obras Que de verdad Tienen que ser En la vida nuestra Para ser unos cristianos Auténticos Como Dios quiere Que seamos Que tenemos momentos De debilidades Si Que nos equivocamos Si Ustedes y yo Y todos Porque la palabra De Dios Dice El que diga Que no es un pecador Es un mentiroso Todos lo somos Pero tenemos Que rebajarlos Al máximo Y sacrificarnos Y cuando yo Me sacrifico Entonces estoy Ganando mi vida Como nos lo va a decir El evangelio de hoy Eso es cargar la cruz Cuando el Señor dice El que tenga la cruz El que quiera seguirme Tiene que cargar su cruz Y cual es la cruz Pues la lucha constante Contra esas cosas Que tenemos que cambiar La lucha constante Contra la rabia Contra el mal genio Contra los chismes Contra la grosería Contra la infidelidad Contra los malos deseos Contra lo que usted mira En la televisión En el celular En todas partes Eso es una lucha Eso es cargar la cruz Hay personas Que son muy inclinadas Hacia lo sensual Hay personas Que son muy inclinadas Hacia hacer daño A otras personas Hablar mal Hay personas Que son muy inclinadas A vivir con rabia Y mal genio Hay personas Que son muy inclinadas A ser deshonestas Hay personas Todos tenemos Un talón de Aquiles Y esa es la cruz Que tenemos nosotros Que cargar Y cuando yo la vivo Y cuando yo lucho En contra de eso Entonces estoy mostrando Mi fe Recuerdan Ustedes Que celebramos La fiesta de San Francisco De Sales El 24 de Enero Y se acuerdan Que era impactante Que este hombre Sufría de mal genio Pero era una cosa terrible Se acuerdan Que yo les conté La historia Que cuando murió Y le hicieron la autopsia Su hígado Estaba como una roca Porque dicen Que él vivía Le daba una rabia Por dentro Pero nunca Lo demostró A las personas Y yo les conté Que la gente decía Si así de amable Y de bueno eres tú Cómo será Dios Pero es que luchaba Era una constante Recuerden que pecar No es no sentir Yo puedo sentir rabia Pero cuando yo no actúo En la rabia La controlo La domino Ahí está la gracia de Dios Yo siento deseos De decir algo Contra una persona Porque lo siento Pero me abstengo Cierro mi boca Me sacrifico Ahí está la gracia de Dios Aparece el deseo De estar con otra persona Que no es su esposa Su esposo Me abstengo Ahí está la gracia de Dios Siento deseos De mirar algo En el celular O en la computadora Cosas que no debo Pero me abstengo Y lucho Ahí está la gracia de Dios Y eso es cargar la cruz Y eso es no abandonar la cruz Y aquellas personas Que lo hacen así Lograremos la victoria Y llegaremos A donde Dios quiera Y quiero terminar Contándoles Una pequeña historia De dibujitos animados Que una vez me enviaron Y yo me puse a mirarla Y me pareció Muy hermosa Y al punto Era un poconón De gente Que estaban cargando Todos una cruz Todos iban cargando La cruz Como el evangelio Si quieres seguirme Toma tu cruz Y cárgala Y sígueme Todos llevaban la cruz A cuestas De pronto Uno de las personas Que llevaba la cruz Un hombre Se empezó a cansar Y empezó a caminar Muy despacio Y salía Y sudaba Y sudaba Entonces paró Descargó la cruz En el suelo Sacó un cuchillo Y le cortó Un pedazo A la cruz Ya le quedó Más liviana Se la echó encima Y siguió caminando 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 Alcanzó a las otras personas Y cuando las alcanzó Se empezó a agotar otra vez Empezó a sudar Se puso de rodillas Descargó la cruz Sacó el cuchillo Y le cortó Otro pedazo A la cruz Y así lo hizo Por tres veces De pronto Todos llegaron A un lugar Donde no se podía pasar Porque No había puente Para llegar Al otro lado Hacia donde todos iban Y todas las personas Cogieron la cruz La descargaron Y pasaron Por encima De la cruz Cuando este hombre Fue a colocar su cruz Ya no le alcanzó Porque le había quitado Muchos pedazos Por el camino Y la cruz Era lo que lo iba a llevar Hasta el otro lado Hacia donde tenía que llevar Y la moraleja Pues es esa Muchas veces Queremos abandonar la cruz Muchas veces Ni siquiera La queremos cargar Nos dejamos dominar Por la vida Por nuestros impulsos Y resulta que eso Nos lleva hacia donde Hacia la perdición De que le sirve Al hombre Ganarse el mundo entero Si pierde su alma Pero el que tome su cruz El que luche Con las obras de la fe El que viva por la fe Ese al final Se salvará Que Diosito Todopoderoso Me los bendiga Que vivamos la fe Con las obras Que Dios quiere Y que vamos a caminar Con esa cruz Que aunque nos parezca pesada Nos va a llevar Hacia el lugar Donde tenemos que llegar Al reino de los cielos Que la Santísima Virgen María Nos bendiga Y que el Señor Todopoderoso Derrame su gracia Y su bendición Sobre todos nosotros Amén Un corazón sencillo Es lo que te ofrezco Señor Dispuesto a servirte Con todo lo que tengo Y soy Quiero que mi vida Se consuma como un sirio En el altar Dando luz a los demás Dando luz a los demás En su caminar Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón contrito Y nuestro espíritu humilde Oremos queridos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Pero que también es de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Que esta ofrenda Señor Nos purifique Y nos renueve Y sea causa de recompensa eterna Para quienes cumplimos tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por tu Hijo Jesucristo Por Él que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor En cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con todos los ángeles Y los santos Proclamamos a una voz Tu gloria diciendo Santo, santo, santo Señor de gloria y majestad Toda la tierra está llena de ti Oh sana, oh sana Bendito es el Señor Bendito aquel que viene En nombre del Señor Oh sana, oh sana Bendito es el Señor Y santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos gracias Señor Bendito seas Alabado seas Glorificado seas Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado sea Y este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Señor Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda también Señor A nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Por todos los que oramos En esta Santa Eucaristía Señor Que descansen en la vida eterna Admítelo Señor A contemplar por siempre Y para siempre La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y le pedimos Al Señor De corazón Cuando oramos Que nos ayude A que la fe Que tenemos La pongamos Por obra La pongamos Por obra Hagamos obras Por nuestra fe Sacrificios Por nuestra fe Porque sabemos Que al final Lograremos La recompensa Prometida En el cielo Esa es la esperanza Con la que vivimos Y por eso Es que nos sacrificamos Por esa fe Que nosotros vivimos Les invito Mi familia querida Para que levantemos Nuestras manos Al cielo Y oremos al Señor Pidiendo esta gracia Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino La fe de tu iglesia Señor Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Y que la paz Del Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor Dense Un fuerte Abrazo De paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Y danos la paz Queridos hermanos Y queridas hermanas Aquí está Jesucristo Nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes y yo Que hemos sido invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Mi corazón grita en silencio Ven y confórtame por dentro Sabes que hay cosas Que no entiendo Ayúdame en este momento Mira que te busco Cuando quiero huir Y aunque no vea el sol Tú iluminas mi interior A ti me rindo Necesito tanto de ti Siento que no puedo más Ya me cansé de luchar Dame tu fuerza Dame tu fuerza Para continuar Y aunque me cueste Abandonarme No me cansaré De buscarte Quiero renunciar A mí misma Pues prefiero El paraíso Yo a ti Yo a ti Me rindo Padre glorifícate en mí Siento que no puedo más Ya me cansé de luchar Dame tu fuerza Dame tu fuerza Para continuar No quiero sentir Que te has ido Quédate aquí cerca mío Diciendo aquí estoy Como siempre contigo Oremos Satisfechos con las delicias celestiales Te pedimos Señor Que deseemos siempre el alimento Por el que verdaderamente vivimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amigos, amigas, familia en Cristo Jesús Muchas gracias por acompañarnos En la celebración de la Santa Eucaristía En el día de hoy Cada misa que nosotros celebramos La celebramos Desde lo profundo del alma Desde lo profundo del corazón Gracias de verdad Por permitirnos llegar hasta sus casas Hasta sus hogares Gracias de corazón Les quiero invitar a todos ustedes Para que nos sigan mandando Las intenciones de la Santa Eucaristía Recuerden que esas intenciones Eso es lo que es agradable En la Santa Eucaristía Tener por quien orar Por supuesto que la Eucaristía Es ofrecida al Señor Pero el Señor se ofrece Para nosotros también En la Eucaristía Para que nosotros tengamos La ayuda de Dios En cada Santa Misa Por eso los invitamos Hay que orar por los cumpleaños Por los que partieron de este mundo Aniversarios matrimoniales Por la salud Por las personas que lo necesitan Así que los invitamos Para que envíen sus intenciones De la Santa Eucaristía También les quiero mandar Un saludo muy especial Con cariño Con amor A todos los benefactores Y amigos Del canal de TV Familia A todos los que trabajan Allá con el canal Gracias a todos allá Al canal de TV Familia Un abrazo desde aquí Desde nuestro país Los queremos mucho Oramos por ustedes A nuestros hermanos Venezolanos Que el Señor me los bendiga A todos los que trabajan allá En la edición En las luces En las cámaras A todos los que hacen Toda esta televisión Tan bonita y maravillosa Un saludo muy especial A todos los amigos Del canal de TV Familia Y seguirlos invitando Familia querida Para que nos envíen Sus intenciones Si alguna persona También quiere colaborarnos Con el santuario Con las obras Que estamos haciendo Con ayuda para los niños Ayudas para los pobres También muchas gracias Recibimos cualquier ayuda Que ustedes nos quieran brindar Que Diosito me los bendiga Grandemente Por todo el cariño Y por todo el amor Y como ya saben Si alguna personita Quiere la Virgencita De la Salud Pues ya Están casi terminadas Las primeras Que están haciendo Y ya las vamos a empezar A mandar Si Dios quiere Prontamente Así que Todos los que quieran La Virgencita de la Salud Que esta parte Es una imagen Muy hermosa Muy bella Todos los que la quieran tener Por favor Se comunican con nosotros Y también Mi querida familia Pues invitarlos De una manera muy especial Ya saben El 14 Estamos celebrando Esta bonita fiesta Que celebramos siempre Aquí en nuestro santuario Todos los que quieran Venir el 14 Al santuario De la Divina Misericordia Cada 14 De cada mes Celebramos al Señor De los milagros Es un momento De oración Es un momento De entrega Es un momento De sanación Todos los 14 En nuestro santuario Estamos celebrándole Al Señor Así que están invitados Para las Eucaristías Presenciales Del día 14 Recuerden Que la Eucaristía El 14 Es a las 10 Y 30 De la mañana Y también A las 4 De la tarde Y no olviden Que la misa dominical Aquí en nuestro santuario Los horarios son 7 y 30 De la mañana 10 y 30 De la mañana Y 5 De la tarde Están todos invitados También Cuando quieran venir A nuestro santuario Aquí estamos También con los brazos Abiertos Cuando quieran venir A confesarse Aquí estamos Los domingos Casi siempre Estamos en confesiones Con todo cariño Así que los invitamos Para que se acerquen A nuestro santuario Y aquí los recibimos Con los brazos abiertos Y ahora dispongámonos Familia querida A recibir la bendición El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía Se ha terminado Con la compañía De nuestra Madre María Santísima Nos podemos ir en paz Vemos gracias a Dios Y no olviden Que junto con mi hermano El Padre Chucho Los queremos mucho Pero mucho, mucho Y por favor No olviden Sean amables Sonrían Y seamos felices Así es Dulce Madre No te alejes Tu vista de mí No apartes Ven conmigo Ven conmigo a todas partes Y sola nunca me dejes Y ya que me proteges tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Lo que pasa es el Padre El Hijo No te alejes Se me perdiga el Espíritu Santo